Bueno caballero, tengo aquí el placer de tener a José de la Liza que vino a hacerme la visita y me cabello por aquí cerca, que quería que yo le grabara la pareja, la madre de un pichón que se fue aquí hace tiempo ya, que tiene por allá en su casa y le está transmitiendo muy bien el palomo. A José, mira, ese es el alí blanco una sola gala, que tú lo has visto otra vez, con la copata, la ceniza copata, exactamente, esos son los padres de tu pichón. Y nada brother, está ahí, ya tiene ya tu, ya tiene la pareja ahí grabada ya, ese es el alí blanco, tira para acá y que, ¿cómo te tiene contento el pichón? La paloma ahí, ahora se está probando ahí. ¿Y con qué trago se está trabajando por allá por tu casa? No, ahí, ahí lo que tengo es lo mismo, le subí para arriba una paloma que es tígeri, que es, que la paloma, a principio, hace como tres años, una paloma que yo le cogí a Emilio, que me la robaron, el mismo tiro de la valla de Quindelán, cuando me la robaron me quedaron tres hijas de ella, una se me murió, y me quedaron dos hermanas en hilo, chiquititas, y le estoy subiendo esas palomas, y así tengo otras cositas ahí metido ahí. ¿Y con qué otras palomas, con qué otros palomas estás trabajando? Eh, no, estoy trabajando con, con el otro biseladito que yo traje, Carlito el Diente, que ahí vemos el abuelo. ¿Cuál es el abuelo este que está aquí? Este que ahora yo lo saco, son familia igual de este, de Pastara, y todo eso. Ya. ¿Y con qué, y qué hembra le estás echando esos palomas? Eh, nada, ahí tengo las cebras mías, eh, ahora le estoy trabajando a este, al biselado tuyo, al hijo de esta gente, y al otro biselado. Ellos son igualitos, lo que uno gira es largo, y el otro es chiquitito. Le estoy metiendo la, esta que tienen tígeres, ahora le metí ya a tu palomo, una paloma que yo saqué, que me prestaron el consanguíneo para, para los de amarillos, que tiene alfre, que el materno sacó. Pero la paloma esa, la paloma que le eché tiene, tígeres, el papá sedulción, el amarillo. Ya. En específico, tú sabes, cuando tiras cosas para atrás, tienen más cosas. Claro. Estoy tirando una palomita ahí, va, experimentando ahí, probando, no es más nada. Ahí, ahí. Y ven acá. Y si no, un patito y... Ven acá, José, ¿y dónde que tú estás volando las palomas tuyas? ¿Dónde que tú vuelas? A Siris, vuela a Raidel, un soso mío, y el Piri aquí en Jalía Garden. Tú sabes, yo vuelvo algo en la casa, pero no tengo tiempo, ¿no? Sí, sí, no tengo tiempo. ¿Pero en qué barrio tú estás volando en tu casa? No, aquí, a mí mismo, yo te ofrezco a la casa ahí. Pero ahora no, ahora voy a volar unos pichones nuevos, ¿verdad? Porque tengo una empera que me salió muy buena la paloma, y un palomito azul de ahí. Que ya, son palomos que los probé, y entonces ahora, por cierto, los tengo criando y todo ya. Es un palomo tan probado, y en año y pico ya, que en año y medio, sin pasar paloma, ni nada. Ah, bueno. Y ahora estoy probando, pero yo no tengo tiempo a hacer. Un soso mío es el que aprueba, y así, tranquilo, y ya, pajao. Con que es mi madre, dale.